vale así que lo guardo y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a nuestro canal bien este canal de marvel rivals primera partidita por fin con dónde está aquí bruce a confirmar confirmar por cierto madre mía que el juego salía de primeras en japonés pero qué dices vale vamos allá compañeros primera partida bruce banner hulk a como 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 personaje no puedo o sea como alter ego no puedo impide que spider 0 regrese a la isla de la araña bueno no 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 por favor pero que hecho ahí o como mola no 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 me voy muy 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 vale vale concentración más concentración Que viene Hulk Que viene Hulk Que viene Hulk Hijos de puta Que viene Hulk Oh no Que Hulk se ha ido Que Hulk se ha ido Que no, que no Que era broma Como voy Como voy Como voy 5-1 ¿Esto qué? Only 60 seconds left Oh, I imagine Your Hulk is suffering ¡Suscríbete! Tú, de ahí no salías ¡Al pozo! ¡Al pozo! ¡Al pozo! ¿Qué he ganado? Completa tres partidas Pero en mi pie este ¿Cómo? Ah, tabla de puntuaciones Pero si me he hecho una 7-1 Hombre, precisión, pero si yo no No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Chacho, te ando a la beta Como en Fumbajul, estoy con el curro nuevo Que no vivo, tío No me he enterado muy bien Bueno Bueno, esta ha sido mi primera partida Así que espero que os haya gustado Si os ha gustado, si os ha gustado, no sé cuánto rato estaré Pero bueno, un ratillo estaré Probando a los demás héroes Y sin más ¡Aguro penur!